Luego contemplé un cielo nuevo y una tierra nueva porque el cielo anterior y la tierra de antes habían desaparecido. Y ya no había mar. Ya por amor, terminará. Él morará con ellos, ellos serán en su pueblo y el Dios con ellos será el Dios de ellos. Jack, aquí es donde nos conocimos. Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni partidas, ni sufrimientos. El mundo de antes terminó al fin.